Top 5 cumbias para el camión Número 1 La cumbia de la cerveza Grupo Zonador Número 2 Cumbia buena Grupo La Cumbia Número 3 La cumbia de los perros Pero que es lo que dije La nueva orquesta Solidarity Número 4 Tontas Grupo Mojado Tontas Quieres que te quiera 5 Pase pa' atrás o te Tapota, 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 tapota Tapota, 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 tap